Polémica y primera plana, y yo estaba loca por hablar de este tema, y es que Lizzie George Griffin, la joven que acusó a República Dominicana de racismo y homofobia. Ayer Lizzie durante el citado foro enfrentó al presidente Abinader por el supuesto racismo y discriminación que según ella existe en nuestro país. Luego dio la espalda y salió de la sala mientras respondía su pregunta. Faltándole respeto. Tenemos el video. Tenemos el video, guay. No, bueno. Miren, a poner a las personas en contexto, ya las personas un poquito ya mayores que nos ven, que no están muy de redes sociales, hubo lo que fue una especie de, vamos a decir, de panel junto con el presidente y también invitaron a esos estudiantes de Universidad de Estados Unidos, en donde esta chica, esta ingrata a sí mismo, dio su opinión, porque ni siquiera dejaba que el presidente terminara, lo dejó con la palabra en la boca, de una manera muy mal educada, una persona que se está preparando, que supuestamente es estudiante, y también se ve muy mal parada la universidad a la cual ella asiste, porque llevan a personas totalmente mediocres que no saben de un tema y tampoco saben de qué manera preguntar. Por lo cual, ella le pregunta, bueno, ella le dice, le reclama, afirma al presidente Luis Abinader de que nosotros somos un país racista, que nosotros maltratamos a los haitianos, que nosotros esto, que nosotros aquello, que ella está con Haití, que ella defiende Haití, que Haití la más patriótica, porque ojo, ella no es dominicana, su novia es la que es dominicana, ella no sabe ni papa de la situación que está pasando con dominicana y Haití. Ella vive en Colombia, ella por lo que ve a través de redes sociales, que ella viene a hablar, y lo que me quilla, lo que me pone histérica es, una tipa que no sabe absolutamente nada de historia, no está empapada, se lleva de página amarillita, venga a mí a hablarme de patriotismo, de respeto, una tipa que tiene en Instagram, que puede entrar a su Instagram, que pide seguidores, tiene que la gente más mala, siguiéndola, haciendo que, si ustedes ven como ella tiene la bandera de este país, o sea, con los colores, con los colores, que no soy homofóbica, pero con los colores de ese tipo de personas, de lo que sigue, o sea, es una falta de respeto, ella viene a hablarme a mí de respeto, respeto a otro país, cuando ella no le respete el de aquí, que ni siquiera es el de ella, ¿entiendes? Entonces, también la manera en la cual ella se dirige al presidente, el presidente de una galleta sin mano, claramente. ¿Por qué? Porque en ningún momento, yo siempre he opinado eso, y ella no solamente es ella, señora, hay muchísimas personas en otros países que no saben lo que está pasando aquí en este país, y se pone a opinar sin saber, cuando usted tenga la cantidad de años que uno tiene aquí, que uno tiene viviendo y viendo las cosas, usted puede opinar de ese tema, cuando usted sea catedrático y tenga resguardo de donde, Álvaro, usted opina del tema, cuando usted no está empapado de un tema y no sabe, y no es de un país, no hable, mi hermano, porque no son cosas contundentes, usted no tiene fundamento, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El presidente Abinader respondió de la siguiente manera, en donde, de 10 partos que se hacen, o 6, 4 son de haitianas, a los haitianos siempre se les ha permitido aquí la salud, se les ha permitido aquí la entrada, cuando el presidente Abinader han entrado y se han lo que es, han podido hacer todo lo que es sus papeles para residir aquí en República Dominicana, y eso se hubo. Ojo, tampoco descarto de que, luego que inició lo que fue este enfrentamiento con Haití, por lo del río Masacre y todo eso, hay algunos dominicanos que se lo han tomado a pecho, que hay haitianos residentes aquí, que eso lo hablamos una vez, en donde lo están amenazando, diciéndole cosas, pero son dominicanos hueco de la cabeza. Son dos o tres. Son dos o tres hueco de la cabeza, que creen que por lo que están haciendo un grupito allá, los que están aquí residentes trabajando, tienen que pagar. Con eso yo no estoy de acuerdo. Que el que está aquí con su papel y está trabajando, hecho su familia y tiene años aquí, no tiene que ver con que dos o tres ya han querido romper y tener una completa violación a lo que ese fue ese acuerdo firmado en esos años atrás, con lo que fue el río Masacre, tanto para República Dominicana como para Haití. Con eso no estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo como que vengan a vender, como que nosotros hemos maltratado la vida entera a los haitianos, porque ustedes no saben lo que es. Dominicana tiene que ser cargas con la pobreza de aquí y la pobreza de Haití, con la cosa que pasa aquí y con la cosa que pasa allí, porque somos un país vecino. Y no hay otro país, como mencionaba Binader, mencioname otro país que ha ayudado tanto como no ha ayudado el país vecino a Haití. Nadie, nadie. No, porque Estados Unidos, esto y lo otro, señores, ¿con qué usted menos tiene que comparar a ese Estados Unidos? Usted lo ve a través de redes sociales, porque mi tía vive allá, no, porque mi tía vive allá y yo me fui a Estados Unidos y yo estoy allá, entonces el gobierno le paga, me paga manutención y me paga esto, señores, esa es una deuda que usted más adelante tiene que pagarle al gobierno de los Estados Unidos. No se deje de vender sueño ni película, no se iba a sueño ni película, señores, edúquense. Les invito a ver a una chica que vi en TikTok y yo le dije a ella, a Natalia, que ya habla por mil años. Esa tipa, lo que es una falta de información, una irrespetuosa, una ingrata, una ridícula, una de todos. Una ridícula. Porque la manera en la cual ella se refiere, dejó al presidente con la palabra en la boca, no tengo yo potestad ni testamento para yo... Para yo... Ah, mírenlo ahí, vamos a ver el video, vamos a ver el video, para que ustedes vean los ridículos. ¿Cuál es el video, comenta eso. Sobre la clavito haitiana... Venga, escuchamos el momento en el cual ella afirmaba y lo que le respondió al presidente. Al final ella dice, ustedes están sacando los haitianos, la mujer embarazada, oye, afirmándolo, ustedes están sacando a la mujer embarazada, dándole golpe y la están mandando herida para ti. Oye, con lo que soy, está ella. Ella lo está bien, ella vive aquí. Oye, que un haitiano escucha eso y se ríe, con lo que esta tipa está hablando, ¿me entiende? Entonces, aparte que una tipa que supuestamente es lesbiana y está en la... Que si yo... No, excusa, me excusa. Porque le está dando la razón. Es incoherente, porque ella es peladita, es peladita, apoya eso de que como tú eres, así tienen que creer, sin embargo se puso una peluca para ella hablar con el presidente, porque ella no fue como ella es normal. ¿Me entiende? A ella la acabaron más cuando entraron al perfil, que si Luis Abinader primero entra el perfil de Hacha Maquita en Instagram, no le responde. No le responde, primeramente, aparte de que en su perfil tiene una bandera de República Dominicana con los colores del orgullo, que es otra falta de respeto. Y el escudo del medio. Si Abinader hubiese visto el perfil de Hacha Maquita antes de eso, yo mismo no le responda, no le responde, ¿me entiendes? Porque una falta de respeto, aparte de una tipa que está hablando de incoherencia, porque ella vino aquí a Puerto Plata, ¿por qué no va a ir? Para que la secuestren allá, para ver qué ella va a decir. Cuando ella te dice en Haití, la secuestra, a ver qué ella va a hacer. Porque ella no sabe ni lo que está hablando, no sabe de la historia, no sabe qué está pasando con el río, no sabe bien lo que está pasando con Haití. Ella lo que se lleva de un grupo que está acusando a la República Dominicana, oye, de homofobia, xenofobia, qué sé yo qué fobia, de gracita, que nosotros estamos más tratando lo haitiano aquí, pero ¿quién le dijo eso a usted? Entonces, a ella la han acabado muchísimo en las redes sociales y otra cosa, ¿por qué la están siguiendo? El que la está siguiendo es un mes de patria, ¿por qué la están siguiendo? La gente tenía mil seguidores famosas. La gente tenía mil seguidores, se está mandando la razón. Tenía mil, no, ese no le plantea. Yo te aseguro que ella ni le dio mente a que se iba a ir a mirar. Pero tenía mil seguidores y hoy en día tiene doce, doce mil seguidores de allí y para acá. Le sale entrevista a los foques. O sea, ¿por qué la están siguiendo? O sea, ¿cuál es la necesidad de seguir una tipa que llamó a su raza, a su país, racita y homofóbica y le faltó respeto al presidente Luis Abinader? ¿Para qué la están siguiendo? O sea, ¿qué necesidad hay de seguir una ridícula que lo que tiene es pupo en la cabeza? Bueno, miren, una tipa con una bandera, con el orgullo, dominicana, peladita, tiene una novia y usted sabe toda la pupu que se tiene en la cabeza. Dime, Villalona. No, lo primero es, me hubiese querido tener más tiempo, pero solamente nos queda poco tiempo. Sacando toda esa vaina de que ella esto y de que ella tiene la bandera, o sea, también no me importa porque eso es disparate. Vamos a hablar, yo voy a escuchar en él, escúchame, escúchame, ¿verdad? Escúchame, ya tú hablaste y yo tengo poco tiempo, ¿verdad? ¿La tipa lo hizo mal? Sí. Creo que esa no fue la forma en la que se debió manejarse con un presidente de la república, un jefe de Estado y de gobierno, independientemente de el foro en el que esté. La investidura de un presidente se respeta, ya sea de Cuba, ya sea de Venezuela, que no nos cae bien, que podemos tener muchísima opinión en contra, pero la figura del presidente se respeta. Eso por un lado. Lo que vieron el video y me hubiese gustado que lo hubiesen dejado, me hubiese tenido más tiempo para que lo hubiesen dejado, mientras hago el comentario, es que a los principios, aunque sí se fue al final a mencionar al tema haitiano, pero al principio no se está hablando del tema haitiano. Se está hablando de lo que pasa en República Dominicana entre los dominicanos. Cuando Marilene Paulino gana una medalla de oro y pone en alto al país, ¿ustedes saben qué pasa en los comentarios en Instagram? Le cuestionan la nacionalidad a Marilene Paulino porque es negra, y a Fiordaliza Cofill y a Benoit, que cuando ganó medalla de plata en los olímpicos, lo primero que le dijeron fue, ese no es dominicano, esa medalla no es para dominicanos, esa medalla es para Haití. Y a Palito de Coco, a Orlando Caliste, jugador de las Águilas, en el estadio Quisqueya, el señor Ricky Ravelo mandó a poner la canción Palito de Coco. Y ustedes me dirán, bueno, es que son casos aislados, son casos que son, como tú dices, Angel, dos o tres dominicanos que hacen eso. Cuando en una sociedad se permite eso y no se condena, hoy son dos, mañana son cuatro, pasados son seis, así sucesivamente, hasta que ya un conjunto de la población hace eso, cae en ese fenómeno y lo considera normal. Decirle a la mujer que tiene que casarse con un muchacho más blanco para refinar la raza, que no tiene que usar el pelo afro o el pelo negro así, ¿verdad? Porque eso es muy sucio de campesino, que tiene que estar con el pelo lacio y bonito porque eso llama la atención a los hombres. Ese es el racismo que yo digo que existe en este país. República Dominicana no es un estado racista, pero que socialmente hay racismo, sí. El racismo no es como en Sudáfrica o en Estados Unidos. El racismo es como la, como la hidra de siete cabezas, que tiene muchas manifestaciones, pero al final te van a hacer el mismo daño. Solo eso quería decir. Señores, gracias por estar aquí, gracias por estar en este programa. Regresamos mañana.